Con la camiseta del Sporting y su primer gol en la Liga Santandera, que al final no ha servido para puntual. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues con pena, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho un buen partido, lo que habíamos trabajado. Hemos intentado aguantar y salir un poquito a la contra, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos conseguido hacerles un poco de daño. Pero bueno, esto es al final. Ya sabemos cómo son y en cualquier situación nos hacen gol muy fácil y así ha sido, ¿no? Lo habéis tenido en la punta de los dedos, lo habéis rozado hasta el 90. Sí, porque no es fácil ponerse dos veces por delante con un equipo como este. Lo hemos hecho y una pena, ¿no? Que a falta ya en el descuento, pues recibir ese último gol que nos hace daño, por supuesto. Lo habéis hecho en la semana quizás más complicada, después de la delota ante la Real Sociedad. Había bastante pesimismo en torno al equipo. Sí, bueno, veníamos de hacer un mal partido en Anueta y queríamos darle la vuelta aquí, ante nuestra gente. Y bueno, yo creo que lo hemos intentado. Creo que el equipo ha hecho un buen partido. Por lo menos ha dado buena imagen y, bueno, iremos a Pamplona a pelearlo, ¿no? Es un milagro que el Sporting se mantenga en Primera División. Bueno, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pelearemos hasta el final, iremos a Pamplona por los tres puntos y, bueno, a ver qué hacen los demás. ¿Qué sabor de boca te deja por lo menos el primer gol? Bueno, pues contento, ¿no? No, la verdad es que, bueno, meter gol en Primera, pues es, está muy bien, ¿no? Pero, por lo menos que sirva de algo, ¿no? Y es una pena de que no haya sido así. Gracias, Miquel. Nada. Las palabras de Miquel.